ingresando de Caracas y todos estos días ha estado en el centro de las noticias en nuestro país el robo de combustible llamado huachicol porque así se llamaba una bebida adulterada en Puebla que se vendía de manera ilegal. Entonces como por alguna razón los que se dedicaban a esa actividad ahora hacen el robo de combustible se quedó caracterizado como huachicol. Es enorme, se habla hasta de 600 mil millones de pesos el daño de robo de combustibles. Era inconcebible que las autoridades desde el gobierno de Fox, el gobierno usurpador de Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y luego el de Enrique Peña Nieto no pudieran enterarse y no pudieran hacer nada para detener esta actividad que daña a la empresa más poderosa del país Petróleos Mexicanos y al patrimonio nacional. El gobierno del compañero presidente López Obrador todavía no cumplía ni un mes y ya estaba tomando medidas para desactivar esta mafia que viene saqueando la riqueza nacional de manera absolutamente impune y con altos niveles de complicidad en los gobiernos de Fox a Peña pasando por el usurpador de Calderón. Empezó el desabasto en la zona donde más se vende combustible robado, Guanajuato, Puebla, la zona del centro del país. Se ha venido generando un pánico en la gente. Es el típico comportamiento. Hay un problema desabasto. Punto. La decisión de enfrentar este tema ha generado este efecto, sin duda. Los medios, la derecha, han logrado un primer esfuerzo de desgaste, de golpeteo al gobierno, generando miedo, planteando información falsa, tergiversando. Lo que ha dado como resultado, pues, estas llamadas, compras de pánico, filas, tensiones, dificultades entre ciudadanos que se superarán, pues, más temprano que tarde. Vi una declaración de un dirigente gasolinero que él pensaba que hasta finales de mes se normalizaría la situación. La verdad es que el resultado de fondo, si llegase hasta finales de enero, es mucho más importante y tendrá un impacto positivo para todos que las dificultades que se están enfrentando. Yo creo que va a ser necesario que el gobierno comunique todavía con mayor claridad, con mayor profundidad, las acciones que viene realizando, los efectos de las mismas, para evitar que sea manipulada la información y que se use para el golpeteo en su contra. Ahora, no tengo duda que el sondeo que se vuelva a hacer sobre la aprobación del gobierno popular encabezado por el presidente López Obrador y por el compañero presidente va a ser altísima. La gente está viendo un esfuerzo de liquidar en un mes un problema que durante tres sexenios no fue tocado. No solo no fue tocado, sino fue protegido, fue cobijado y que envuelve a dirigentes políticos del PRI y del PAN del más alto nivel. No tengo ninguna duda. Vamos a ver qué arrojan las investigaciones, a qué cuentas económicas se afecta, hasta dónde llega este tema, donde no hay ninguna. Ahora ya no están hablando de que se les va a dar perdón, del otorgamiento del pacto de impunidad. Ahora sí, ya se les olvidó todo eso, ya se les olvidó. Ya no ponen en cuestionamiento que hay que construir las dos refinerías. Ya no están hablando de las energías alternas, de unas serenes edades, porque hoy, aquí y ahora, México y el mundo se siguen moviendo con combustibles derivados del petróleo. Hay que cambiar eso y hay que cambiarlo lo más pronto posible. No es un asunto que resuelva un país, es un problema de la humanidad en su conjunto. Pero me parece que en este tema el gobierno está actuando con firmeza, con claridad, con determinación y está el ejército participando en esta tarea de manera muy importante para garantizar que el robo de combustible desaparezca. Regresando de Caracas y todos estos días ha estado en el centro de las noticias en nuestro país el robo de combustible llamado huachicol, porque así se llamaba una bebida adulterada en Puebla que se vendía de manera ilegal. Entonces, como por alguna razón los que se dedicaban a esa actividad, ahora hacen el robo de combustible, se quedó caracterizado como huachicol. Es enorme, se habla hasta de 600 mil millones de pesos el daño de robo de combustibles. Era inconcebible que las autoridades, desde el gobierno de Fox, el gobierno usurpador de Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón, Hinojosa y luego el de Enrique Peña Nieto, no pudieran enterarse y no pudieran hacer nada para detener esta actividad que daña a la empresa más poderosa del país, Petróleos Mexicanos. El gobierno del compañero presidente López Obrador todavía no cumplía ni un mes y ya estaba tomando medidas para desactivar esta mafia que viene saqueando la riqueza nacional de manera absolutamente impune y con altos niveles de complicidad en los gobiernos de Fox a Peña pasando por el usurpador de Calderón. Empezó el desabasto en la zona donde más se vende combustible robado, Guanajuato, Puebla, en la zona del centro del país. Se ha venido generando un pánico en la gente, es el típico comportamiento. Hay un problema desabasto, punto. La decisión de enfrentar este tema ha generado este efecto, sin duda. Los medios, la derecha, han logrado un primer esfuerzo de desgaste, de golpeteo al gobierno, generando miedo, planteando información falsa, que está tergiversando lo que ha dado como resultado estas llamadas, compras de pánico, filas, tensiones, dificultades entre ciudadanos que se superarán más temprano que tarde. Vi una declaración de un dirigente gasolinero que él pensaba que hasta finales de mes se normalizaría la situación. La verdad es que el resultado de fondo, si llegase hasta finales de enero, es mucho más importante y tendrá un impacto positivo para todos que las dificultades que se están enfrentando. Yo creo que va a ser necesario que el gobierno comunique todavía con mayor claridad, con mayor profundidad las acciones que viene realizando, los efectos de las mismas, para evitar que sea manipulada la información y que se use para el golpeteo en su contra. No tengo duda que el sondeo que se vuelva a hacer sobre la aprobación del gobierno popular encabezado por el presidente López Obrador y por el compañero presidente va a ser altísima. La gente está viendo un esfuerzo de liquidar en un mes un problema que durante tres sexenios no fue tocado. No solo no fue tocado, sino fue protegido, fue cobijado y que envuelve a dirigentes políticos del PRI y del PAN del más alto nivel. No tengo ninguna duda. Vamos a ver qué arrojan las investigaciones, a qué cuentas económicas se afecta, hasta dónde llega este tema, donde no hay ninguna. Ahora ya no están hablando de que se les va a dar perdón del otorgamiento del pacto de impunidad. Ahora sí, ya se les olvidó todo eso. Ya se les olvidó. Ya no ponen en cuestionamiento que hay que construir las dos refinerías. Ya no están hablando de las energías alternas, de unas serenidades, porque hoy, aquí y ahora, México y el mundo se sigue moviendo con combustibles derivados del petróleo. Hay que cambiar eso y hay que cambiarlo lo más pronto posible. No es un asunto que resuelva un país, es un problema de la humanidad en su conjunto. Pero me parece que en este tema el gobierno está actuando con firmeza, con claridad, con determinación y está el ejército participando en esta tarea de manera muy importante para garantizar que el robo de combustible desaparezca. y está el ejército participando en esta tarea de la tarea de la tarea de la tarea de la tarea.